Bueno, mi gente, vamos a ver la última hora sobre el abogado que también ha hablado para los medios de comunicación, el abogado García Monte, abogado de la familia Sancho y que vuelve a recalcar y vuelve a repetir lo mismo que se dijo en su momento, es decir, que la reconstrucción de los hechos es nula. A ver, una cosa es que tú puedas reclamar a posteriori algo que no se ha hecho bien y puedas reclamar alguna serie de cosas, pero la reconstrucción de los hechos, no sé, ya os digo yo que hemos preguntado a expertos que han estado en el canal y todos coinciden en lo mismo. No va a ser así, es decir, no va a ser nula, incluso el propio Frank Huerta decía lo mismo, no van a anular ni esa reconstrucción de los hechos ni ninguna prueba porque no haya habido un abogado en su momento. A él en su momento le dan la opción de hablar, él quiere hablar, confiesa y punto, con lo cual dudo mucho que eso vaya a cambiar. Bueno, vamos a ver exactamente qué ha dicho desde OK Diario. Bueno, ya nos ha dicho Herodor, porque todavía no tenéis el informe de la Fiscalía, pero supongo que ya habéis planteado cómo vais a actuar. Lo primero es que se ha formado un equipo de abogados, como en su día hicimos nosotros en el caso de Javier José Martínez, en el Correo de la Muerte, con abogados americanos. Hicimos en el caso de Guantánamo, hicimos un equipo de abogados, americanos y españoles, y un equipo de abogados en el caso de Rubén Mateos, es decir, en temas de estos en los que influyen judígenes distintas. Bueno, veo que se está dando promo, era innecesario decir, como en el caso de Ruiz Mateo, como en el caso de Guantánamo de no sé quién que tuvimos, como en el caso de, vale, él sabe ahora mismo que esas declaraciones que está dando la van a ver en tres países, y evidentemente se está dando una promoción que ahora mismo no era necesaria, o sea, me refiero, no era necesaria aportar los datos que ha aportado, ¿no? Le están preguntando que si van a tener un equipo de abogados, que cómo lo van a hacer, y no es necesario decir sí, como lo hicimos en tal caso y en cual caso, ¿no? Diciendo casos muy reconocidos, tanto de España como de América, ¿no? En este caso entiendo que se está dando una promo y que no está respondiendo realmente a la pregunta que se le ha hecho. En este caso tenemos un equipo abogado, lo tenemos formado ya, no podemos revelar los que... Ahora sí, el equipo ya lo tenemos formado, no podemos revelar... Aquí tenemos a una asesora absolutamente de nuestra confianza, una ciudadana tailandesa, el equipo funciona bien, hoy era nuestra primera entrevista con Daniel, telefónicamente sabía que veníamos, la embajada se ha portado muy bien, absolutamente bien, nos ha facilitado todo, por si acaso alguien tenía alguna duda, tenemos el derecho de una de la mañana a tres de la tarde, los abogados a entrevistarnos con él, hemos quedado con el director que se ha portado muy bien todos los días, miércoles, jueves y fines de la noche. Vale, como sabéis que hubo un trioncito de oreja por parte del director de la cárcel, pues bueno, ahora toca también hacerle un poco las pelotas, ¿no? El director que se ha portado muy bien, que no dudo que no se haya portado bien, se ha portado bien con todos los medios de comunicación que han ido, sean españoles, colombianos o de medio mundo y siempre los ha recibido con los brazos abiertos, pero siempre y cuando, oye, ha llegado un punto, llegó un punto que dijo, oye, mira, es que estoy viendo que en España estáis tratando el tema, incluso con una portavoz que está paseándose por programas de televisión de dos cadenas o tres distintas y aquí estamos todos los días intentando, intentando dirigir una cárcel, una prisión bastante compleja y aquí yo no puedo estar entrevistándome todos los días con reporteros, que si hoy Telecinco, mañana así es la vida, Antena 3, Son Solen, no sé quién y bueno, era un disparate, ¿no? Aquí entiendo que, bueno, pues pelotea un poco, ¿no? Como debe de ser también un poquito después de todo lo mediático que se ha hecho el caso. 9 a 12, para no interrumpir las comunicaciones familiares que son de 1 a 2, esa tarde iremos a la policía y a la fiscalía para que se den copia del procedimiento, en principio al padre que me ha dicho hacerlo, nos ha efectuado unos poderes tailandeses con el travesorado aún nuestro, la embajada vendrá esta semana... Bueno, también ha dicho que los abogados tienen derecho a ser, o sea, a entrevistar evidentemente y a verse con Daniel Sancho, con lo cual en el día de hoy van a ver a Daniel Sancho aparte, o sea, no puede estar el padre, tiene que ser el abogado o abogado, no sé si pueden entrar varios, pero lo que se ha dicho es que hoy va a verse con Daniel Sancho en horario de visita de abogado, que es por la tarde y bueno, ahí podrán hablar largo y tendido sobre el caso a solas, ¿no? Con el consulado para hacernos los poderes ya judiciales, la defensa está ya empezando a funcionar, tenemos muy claro cómo tiene que ser la entrevista de Marcos, hijo de Marcos padre, con el cliente fantástica, evidentemente no vamos a revelar nada porque cometemos un delito, obligación de secreto y lo importante es conseguir las fotocopias del procedimiento para la estrategia que ya tenemos formada en base a las filtraciones de la policía, suponemos que son las filtraciones creíbles y auténticas, pues ahora contrastarla con las fotocopias del procedimiento... Vale, bueno, pollita la policía, filtraciones, filtraciones que la policía, pues, bueno, lo que sabemos todo, ¿no? Lo que al final sabemos todo, todo lo que sabemos es porque al final ha salido en medio de comunicación de Tailandia, ya sea por filtraciones o porque lo han permitido, ¿no? Entonces, pues, bueno, con lo que ellos ya saben que hay, porque están en los medios de comunicación, lo van a acotejar con la información que ellos van a recabar del propio Daniel Sancho y sobre eso van a trabajar. Bueno, otro palo a la policía, ¿no? De inteligencia media, un ciudadano de inteligencia media sorprende, bueno, que se estén filtrando documentos y reconstrucción cuando ni siquiera lo tiene el propio abogado tailandés de Daniel, ¿no? El tema de esa supuesta reconstrucción, de hecho, para mí es absolutamente nula. Absolutamente nula. Para él es absolutamente nula. No significa que la vayan a anular, ¿vale? Para él es absolutamente nula, pero él sabe perfectamente que lo hecho, hecho está, que puede reclamar una cosa sí, una cosa no, pero que los jueces saben lo que hay, lo que han visto e incluso aunque fuese nula, que no lo va a ser, aunque fuese nula, los jueces y fiscales ya saben perfectamente lo que han visto, han visto esa reconstrucción y se van a quedar en la mente con lo que hay, ¿vale? Independientemente de que se pudiera anular, que ya os digo yo que no va a ser el caso, por lo que han ido diciendo expertos, abogados en las últimas semanas, ¿no? Además de prueba ilícita, puede haber ahí hasta un delito de revelación de secreto. Eso ya lo veremos tranquilamente con el tema. ¿Veis ahí algún requisito legal incluso para poder ayudar? Yo, sobre estrategia de defensa, no le hace ninguna declaración. Porque yo... Claro, a ver, es lógico, entiendo la pregunta, pero es lógico que la estrategia judicial, normalmente un abogado no te la va a decir, porque si no ya la otra parte también sabe cómo trabajarla, evidentemente pues no te va a dar esos datos, ¿no? Tengo obligación de secreto, como cuando le pregunto a un periodista o cuando a un periodista le pregunto, pues, ¿usted revela su fuente? Usted dice que no, no tengo obligación. No le pregunte sobre... Le está poniendo un ejemplo, ¿no? Igual que usted no revela su fuente, le dice al periodista, yo tengo un secreto con mi... En este caso con mi cliente y yo no te puedo revelar la estrategia, ¿no? No le dice nada. De todas razones, porque está diseñada en base a la policía, pero no tenemos la actuación, entonces estamos en ello. Señora, ¿entonces están poniendo ustedes ver las imágenes que se han emitido sobre las reconstrucciones? Me las ha visto hasta mi tía María en el pueblo. Me las ha visto todo el mundo y no sabemos cómo han salido. Tenemos nuestras sospechas y evidentemente es una revelación de secretos, pero sobre todo el secreto sería un delito. El problema es el contenido, que para mí es absolutamente ilícito, totalmente ilícito. Vale, insiste en que es totalmente ilícito el hecho de que se hayan filtrado, en este caso al programa de Antena 3 y ahora son Solé, la reconstrucción de los hechos. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Hombre, ¿usted lo ha visto? La policía. La policía. Le ha dicho, sí, sí, la emitimos nosotros, el que está con la alcachofa de llevar a San Solé. ¿Cómo va el tema, etcétera, etcétera? Además, en todo caso, no solamente vale lo que haga la policía, sino que esté controlado por el juez, que es el que manda. Esa es posiblemente el papel. Señor Marcos, ¿por cuánto tiempo se van a quedar aquí en Tailandia con Rodolfo? Nos quedamos hasta el sábado. Este sábado ya se marchan, ¿eh? Si Dios quiere. ¿Y saben en qué punto está ese informe policial? Bueno, nueva noticia, porque Rodolfo Sancho no quiso decir nada con respecto a cuánto tiempo se iban a quedar. Ya el abogado ha dicho que se quedan hasta el sábado, así que estaremos pendientes de aquí al sábado a cualquier novedad, porque entiendo que, como va a estar pocos días, Rodolfo Sancho, los pocos días que vaya a estar, querrá exprimir esos 20 minutos diarios que tiene con su hijo y veremos si al final los periodistas hacen caso a Daniel Sancho, perdón, a Rodolfo Sancho, que estaba pidiendo, por favor, que no estuvieran más ahí y aparte que no iba a hablar más. Yo dudo mucho de que mañana no esté la prensa ahí. ...que de momento aún no estaba todavía cerrada. Si no tenemos nada. Es decir, no sabemos nada, nadie no se furia de nada y menos la embajada del consulado que se ha portado magníficamente bien y ellos, claro, son el tema juitano que pueden entrar esta tarde y vamos a ir a la policía y a Fiscalía para que nos dé el futuro del procedimiento al que queremos el derecho y el acceso, sobre todo el padre y la propia asesorra nuestra que está también facultada con un poder que hemos firmado ahora y cuando tengamos este prepararemos nuestra mesa. ¿Y el objetivo principal, por lo tanto, de la defensa, el objetivo principal, por lo tanto, de la defensa, ¿cuál es? El objetivo principal es... ¿De volver a España que se ha juzgado ahí o eso lo tenéis completamente... ¿Cómo va a ser juzgado en España? Eso es una extradición. ¿Qué está la gente confundiendo? ¿Extradición? Sí, la pregunta está un poco mal formulada. Una cosa es la extradición dentro de X años cuando ya la diplomacia te lo permita y otra cosa es que se ha juzgado en España, ¿vale? La pregunta está un poco mal formulada. Contra el lado de la defensa. Es decir, el objetivo nuestro, nuestra estrategia, es una condena de prisión que sea susceptible de en cuatro años estar en España. ¿Cuatro años? En cuatro años de estar en España. Ese es el objetivo. Porque eso es la línea que llevamos y la línea que en principio tenemos desarrollada o diseñada salvo y siempre condicionada al tema de la fosopropia. ¡Guau! O sea, esto significa... Esto lo cambia todo porque estaban hablando de ocho años, ¿vale? Estaban hablando de ocho años, ahora hablan de cuatro, cuatro años en cosas muy y luego de cuatro años van a España. En España ya sabéis cómo están las cosas. Bueno, espérate que ha saltado otro vídeo. Ya sabéis cómo están las cosas en España que ha cumplido cuatro años allí, ahora viene aquí, aquí le ponemos a lo mejor X años, se comporta bien, ya os digo yo, tiene 29, con menos de 45 está en la calle. Yo lo que diga la justicia, yo en eso no me voy a meter pero sí que es cierto que al final al final sí es verdad que el juez dictamina que ha sido el autor como parece ser, al final si en cuatro años está en España pronto lo veremos en la calle, ¿no? En fin, la justicia sabrá sus pasos, cómo deben de seguirse y los jueces con, bueno, con las herramientas que ellos tienen. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.